Cúsica No te cuento nada pero cuento todo Agástate Que le dejas de la ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo veo, tío Gajajajajaj Gajajajajajaj Gajajajajaj Gajajajajajaj Gajajajajajaj no le vale no no que esta muy bien hecho chinchetto jajaja bueno pues eso que ya ha saludado chinchetto por mi que le de candela el negro lo quiere el negro lo quiere oye tio porque se quema esta gente yo sabes porque sabes porque lo es si eso te iba a decir que deben ser o funcionarios bueno iba a decir otra cosa que no puedo decir a ver me voy bueno va de verde que me voy jejeje a donde? aqui a coger unos ore es que los he visto voy a hacer asi un poco asi como para abajo pudiendo volar estoy haciendo esto de una forma super epica eh jor no no puede volar mucho tiempo eh ya porque me echa chinchetto me echa me echa tío me echa me echa no pero esta bien así nos mantiene un poquito a raya hombre porque si no nos ponemos aqui a volar y esto puede ser eh de coño nos de bernarden y eso tampoco esta bien no 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 mas que nada porque oye que pasa con el coño ese tío pues que por lo visto la bernarda el de la bernarda digo era una mujer que regentaba una casa de lenocinio sabes o de mujeres que fuman y pasa lo que pasa bueno a ver chinchetto que igual entre nuestra audiencia que nos ve alguna que otra mujer que fuma bueno un momento una cosa es una mujer que fuma y otra vez un local de mujeres que fuman pero con luces roja claro es que son diferentes chinchetto es que tu no puedes generalizar de esas maneras porque luego viene una señora que fuma de verdad y dice oye que yo fumo y tu le dices bueno pues una bluzo y dice no es que como has dicho no se que hay que fuma que me estas llamando puta yo no tampoco he dicho eso no 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 claro 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 osea hay que no 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 aqui chinchetto hay que hay que estabilizar osea quiero decir hay que extrapolar no se que estoy diciendo tío una mujer se puede llamar rosa y no por eso ha de tener espinas efectivamente una mujer se puede llamar una mujer se puede llamar también margarita y no por eso hay que arrancarle las extremidades diciendo me quiere o no me quiere claro bueno yo una vez lo hice es que se por lo visto duele hay mucho derramamiento de sangre joder claro y luego que le dijiste que pasa tronca luego vienen los conflictos y los disturbios los disturbios claro luego pues eso a ver como le explica a su padre y al juez y sobre todo al juez y luego pues eso que que si la abuela fuma la abuela tambien fuma no no y si fuma escucha ve y si fuma porros a ver dime tu a quien se los vende osea eso chincheto es como la cancion es como la cancion que depende pues eso chincheto jajajaja paudones no es un cantante es un poeta es un poeta callejero que ya lo se chincheto yo antes era muy fan yo antes era muy fan de jarabe de palo dios hasta que paudones hizo unas declaraciones y en cuanto hizo que eran de controversia si en cuanto hizo esas controvertidas declaraciones dije ah si pues dejo de comprar tus discos asi de claro yo me he comprado todos los discos de jarabe de palo ¿sabes? claro hasta que hasta que dijo un azul ostias cuidado con eso eh hasta que dijo esas mierdas en cuanto dijo esas mierdas digo si pues ya no me he comprado tus discos ala ahi te quedes porque arde esta gente tio yo que se chincheto yo que se te digo tu igual tienes razon pregúntale si son funcionarios que no me acordaba cuando se llamaba el grupo es mamaladilla eso mamaladilla mamaladilla me pende porque depende evamaría se fue tengo un tractor amarillo un pasito pa'lante maria porque he tenido una mujer que dolor que dolor mi rollo es el rock que viva España eh macarena alol y como es el va a estallar en los bus el vernao el vernao y vio usted a mi abuela anda la abuela apareció otra vez la abuela tio chincheto como en una discoteca amigo feliz cuando llegues al cielo vive la vida loca y un poco de pasta basta he loves you yeah yeah cuídelo la edad suma 23 es es madre mía yo te estoy dejando si te das cuenta chincheto la 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 Una de mis favoritas De la maradilla No, no, ya lo hemos visto todos La maradilla y Segimundo Tosicomano Dos de mis grupos favoritos de mi adolescencia Joder macho Lo cual dice mucho de tu estado mental actual Dice muchísimo, dice muchísimo de mi estado De todo Eh, mira, 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 chincheto Tengo un dravite chung Es nuestro primer paso para la armadura épica, tío Un pequeño paso para un chung Un gran paso para un dravite Pues mira, me he metido en un sitio Huyendo de un señor verde de estos No, tío ¿Dónde estás? Hola Hostia, tío, estoy fatal hoy, eh Te lo juro Es que ¿sabes qué pasa? Estoy sin dormir Estoy sin dormir por el tema este de que he trabajado ¿Sabes? Y no sé cuántos cafés llevo en el cuerpo Le voy a unos 7 u 8 cafés hoy Y está la cosa un poco malita ¿Qué quiero decir? No, chincheto, te lo digo en serio, tío Ya, ya, ya Está la cosa un poco malita hoy Entonces no puedes Oye, ¿puedes dejar de decir ya, ya, ya como si fuera yo un tonto o algo? Ya, ya O sea, quiero decir Uy, ¿eso qué ha sido? Ayúdame, tío Chincheto, ayúdame Ven, ayúdame Eh, entre me está expuesto De un niano, niano De un niano Eh, tío, 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 es Tiendeme la mano de un niano Porque las tienen unidas Claro Y tiendeme la mano De un niano Ven, intercámbiame Tengo una armadura a cambio Sigue tú De una ameralda Ven, trae a mí Y sácame la mano Soy un niano Sí, sí 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 Chincheto, tenemos cover para todos Cover para todos Claro que yes Claro que yes Oye, porque Porque soy un Somos, somos chincheto ¿Cómo se llaman? Unos poetas Unos poetas Unos artistas Unos poetas Unos artistas no, chincheto Unos artistas no Yo no soy artista Yo no soy artista, chincheto Yo lo que pasa es que tengo el nabo con el cerro penal Pero artista no soy ¿Qué? Rojo penal Escucha, no se ha enterado nadie No, no, no No, no Podemos seguir Eso es ore, ore Tú sigue con tus ore Sigue con los ore Me gustan los ore Rojos, verdes y amarillos Pim, pam Todas las casitas Viva España, viva el rey Viva el orden y la ley ¡Otro ore! ¡Lo he visto allí! A lo lejos ¿Qué? No ha pasado nada Lontananza Lontananza lo he visto, sí Pero es que está demasiado lejos Oye Creo que si que hay cerca Hay algo ¡Wopa! Ganga está él ¿Lo estás cogiendo tú? Oye, chincheto Esto es capítulo De un mundo chiquito Hoy porque se... A ver Es por la falta de sueño Eh, he cogido más De estos Oye, vamos a tener que empezar A matar gente aquí, eh Aquí faltan chunks Hostias, no Que es que está debajo Oye, yo puedo hacer una sword De... Dravite Sí, 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 sí Y es bonita Dravite faser ¿Cómo que dra... ¿Dravite faser? Sí, 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 sí Es como un láser Pero con F Faser Dravite blitz ¿Huelas, cabrón? ¿Cómo que vuelas? ¡Hoy va! Dravite seek axe Dravite axe Dravite pick axe Dravite shobel No, shobel no Es una pala Sí, Dravite pala Dravite bow ¿Un arco? Un arco Un arco tangente Hostia, me gusta esto, chincheto El faser, el faser ¿Cuántos tiene? Tres mil usos Me quiero hacer un faser Me quiero hacer un faser Pues tengo Me faltan ¿Qué dices, puto loco? ¿No me has muteado? ¡No, no! ¡No te has muteado! Es que me llega la hora de la siesta Y es que... ¡Vaya postezaco, chaval! ¡Joder! ¡Puto oso, tío! ¡Es como un osete! ¡No, es que vamos! ¡Ay, se escojona! ¡Hostia puta! A ver, que sí No tienes un pedito para regalarnos o algo ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Claro que no! ¡Ay, Dios mío! ¡Pato! ¡Chincheto! ¿Tú sabes que estoy haciendo? ¿Sabes que estoy haciendo mi...? Comentaros con un penal, sí Mi reto El reto no ha hecho 10k El reto no ha hecho 10k ¿Sabes que me lo estoy haciendo, no? ¿Tú te acuerdas que el otro día te enseñe los registros que tenía de cuando yo corría? ¿Qué? 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 Corrías que te las pelabas y viceversa Sí, tío Pues escúchame Hombre, cuando eres de Vallecas lo tienes que hacer mucho delante de la policía Efectivamente O detrás de algún pringo Mira Pues aparte del reto no ha hecho 10k De correr 10 kilómetros Que ya voy por 7 kilómetros Por cierto Va de puta madre, lo he visto, tío 7 kilómetros en 40 minutos Lo cual ya no está nada mal Pues aparte de eso Estoy haciendo una cosa en secreto Que ya va a dejar de serlo ¡Uh! Un momento, chicos Parece que Tonacho tiene noticias para nosotros Que me vas a dejar contarlo Parece que tiene un super secreto que desvelarnos O sea, que es una gilipollez Realmente O sea, que tampoco es nada así extraordinario Ahora resulta que Tonacho es una mujer Madre mía Es un gran secreto Sí, me estoy hormonando Me estoy hormonando Pero solo Para poder tener tetas Y tocármelas todo el día No En fin No, que no Tú que ya sabes que soy un poco así rollizo Vale Tengo así Tengo así Tetamen Tengo tetamen Tetamen Pero Ya Ya te digo Que te vas asomando las dos días Y acabas hasta las pelotas O se acabas harto Ya no Ya no sigues Mundo chiquito Para mayores de 18 años Chincheto, tío ¿Qué está pasando hoy, por favor? No lo sé Hoy no hay filtro Hoy no hay filtro, ¿verdad? Hoy no hay filtro Pues nada Nos quemaremos la garganta Hoy no hay filtro Vale, claro que sí ¡Claro que sí! Bueno, a ver Que te cuento El reto El reto que está haciendo en secreto Nacho tiene noticia para nosotros ¿Por qué hablas así como...? ¿Por qué hablas...? Toma ya ¡Ay, chicos! Me mataron ¡Ay, no mames! Mira Pues, resulta que antes del reto de Nacho 10k Estoy empezando también un reto de flexiones ¿Saben las flexiones, Chincheto? Sí ¿Saben las flexiones, no? No me he chupado yo flexiones en la milito, Nacho Madre mía ¿Te acuerdas de Pérez? Que si me acuerdo Joder, puta Me voy a acordar Dios, tío Pero sí Era capaz de hacer Yo era capaz de hacer flexiones con el lado Vamos, con las uñas Con las uñas Bueno, pues estoy Como yo antes hacía muchas flexiones Y ahora no me hago ni media Vale, pues Me he empezado un reto Pero esto lo estoy haciendo en privado Este lo voy a hacer para mí ¿Vale? Oh, qué bonito Tío, es un reto personal Personal De 100 flexiones Chincheto ¿Esto qué es ahora? ¿La revista Telva o qué cojones? ¿Qué somos ahora? ¿La revista Cosmo? ¿Eh? Vamos a tener que invitar Vamos a tener que invitar A Juan y a Damián Recuerda, amigo Tonacho Cuando tú estás durmiendo Alguien está peleando por sus sueños Así que tú Deberías hacer lo mismo Madre del amor hermoso Vive el amor gratuito Madre del amor hermoso El amor gratuito Chincheto Eso Iba a decir una cosa Pero no la digo ¿Vale? ¿Has visto todavía, no? Ese aún vale, digo Ese aún vale Eeeh Chicos El amor gratuito No existe Recuerda Que cuando comiences tu Reto personal Tienes que focalizar La victoria Madre mía Tienes que imaginarte ganando Levantando esa copa Que tanto te gusta Si la copa que tanto me gusta La levanto todos los sábados Chincheto Esa Esa va todos los sábados Pa' arriba Uepa Tienes que imaginarte Tonacho Cruzando el primero De la línea de meta Se puede saber Chincheto ¿Por qué estás hablando Como medio mexicano, tío? No lo sé Tonacho O sea que Es que No lo sé Tonacho No sé por qué Pero está hablando así Pero vosotros Lebeletes ¿Os habéis fijado Lo idiota que es? O sea Se puede ser más tonto En esta vida Ahí va otra vez Regala a nosotros Eh Regala a nosotros Oye vaya tollina Mete en los pollicornios Estos A todo esto Chaval Hostias Venga hasta luego Pobreo No, no Que me ha matado Un pollicornio Si es que estaba claro Que joder de leche, tío Ah, por donde era Ahora ya no sé Ni donde estaba Tepeate conmigo Tonacho Tepe Vale, dime ¿Cómo coño Salgo de aquí, por favor? Eh Esto me lo estás diciendo En serio No sé cómo usar Espérate Te digo una forma rápida ¡Neeeee! Hasta luego Eh, mira, mira, mira Oye ¿Por qué vas poniendo bloques? No pongo bloques Oye, ¿qué pasa? Si te caes, ¿qué pasa? Ah, pero te digo ahora Venga O no he visto, mueres Se ha tirado el tío Pero llegas lejos de cojones, eh Mueres No sin antes darte un buen paseo, ¿no? Sí Ah, ya estete pegando conmigo Ay, amigo Tonacho Yo te deseo mucha suerte en tu reto No me ha dado tiempo, tío Te iba a trolear Y no No me ha dado tiempo O sea, que estás haciendo un reto de... Cien Cien flexiones No, abdominales no Atominales no, no No, no, abdominales no Atominales es una gilipolle Atominales, cuidado con la espalda, eh Que... No, no, pero no te preocupes que yo... Hay que saber hacerlas bien Yo sé Atominales que os ayude un monitor de gimnasio o algo Que os explique bien cómo hacerlas Porque es que os podéis joder la espalda tranquilamente Haciéndolas mal Esto lo digo yo Que... Una... Una cosa de... Un truquillo Bienvenidos A los consejos de salud Por Chinchetto y Tonacho Una forma de hacer abdominales correctamente Vale Y que no os hagáis daño Si Es... Según hacéis... Ponéis las piernas en 90 grados Vale Y según vais haciendo las abdominales Ponéis una mano En lo que viene siendo el estomaguete Vale Y... Tienes que notar Cómo se contrae el músculo abdominal Si Si no Si porque puedes hacer abdominales Y estar tirando todo con la espalda Y joder Todo con la espalda Y eso es lo que... Eso es lo que te puedes hacer Mucha pupa Mucho daño Y es caca Yo Chinchetto Algunos de vosotros que vienes así Con este cuerpo Os diré que yo he sido deportista Hasta que me lesioné Y... Me he pasado más de media vida en gimnasio Eso es así Es cierto No he hecho gran cosa Pues pasaba el día hablando con los monitores Pero bueno Oye Al final acabas aprendiendo Que sea por homo Todo el día Todo el día en el bar del gimnasio ¿No? Bueno Que me voy al gimnasio Y te iba a salvar Dile la verdad Dile la verdad Me voy al gimnasio Cuando me voy a caer He vuelto He vuelto al gimnasio ¿Me voy a ir al gimnasio? Oye tío Que no encuentro Escúchame No encuentro más ore de estos Ni yo Hay pocos de cojones Y es que estoy matando Estoy matando Bichámenes Y dan pocos también ¿Sabes? O sea tengo Ahora pisco tengo cuatro Un montón de ore Un montón de ore Un montón de ore Un montón ¿Cuántos son? Chincheto Tres, dos, uno, siete Seis ¿Cuántos? Seis ¡Eh! Yo encuentro también aquí Que lo culo Uno Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Five Pues yo cuatro he encontrado Fíjate Fíjate Bueno pues eso Tened cuidado Yo sabes como hacía abdominales Eh Ponía Los pies en la pared Todos 90 grados Pies en 90 grados Rodillas en 90 grados Espalda al suelo Y no hacía todo el arco Simplemente Hombre no Es que con levantar Hacía un pequeño recorrido Hay que levantarlos Simplemente que los homoplatos Dejen de tocar el suelo Si no te tienes que levantar entero Con que los homoplatos Dejen de tocar el suelo Es una abdominal Bien hecha Y notando que la tripa Se ponga dura Una manica Ponéis una manica en la tripa Y así se nota Venga tío tacho ¿Qué se le voy a decir A esta panda de manguerranes? Que tú y yo hemos sido tíos De provecho Y no lo que somos ahora Que somos unos putos Desperditos humanos Con igual los Estados Joder chaval Chincheto tío Perdón Pero es que no he dormido bien esta noche Pero hijo de puta El que no ha dormido bien esta noche He sido yo Que he trabajado Cabronazo Se te maquilla Me he pegado toda la noche trabajando Despierto Hombre claro No Me he pasado toda la noche trabajando Dormido Hecho de muerto Me he tocado a mi este turno ¿Te imaginas que mañana te duermes Y te despiertas maquillado? Y en un coche fúnebre Maquillado Y en un ataúd Ay Dios mío No, no chincheto Déjate 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 Que me da mal Malfario Quita, quita No me juegues con los muertos No, no, no Oye tío Yo sigo buscando ores Y yo Es que estoy empezando Oye ¿Sabes una cosa? Que estamos super mega Clorotriferados No Estamos casi Pero que hay una cosa Que Hay una cosa Que tengo que deciros chicos Si Que no hemos marcado No hemos marcado el portal Pues te mueres y punto Ah Vale Si Tampoco hay mucho problema Eso también es verdad ¡Hijo de puta! ¿A qué ha vuelto? ¡Hijo tío! ¡Tío! Lo marcas Y ahora te pegas conmigo otra vez N Waypoints New waypoint A casa ¡Joder! ¡En serio tío! ¡En serio! Es que no sé por qué Me he dado sueño ¡Joder chaval! Un mundo chiquito Estoy muy despierto Pero tío Madre ¿Qué? Pero vamos a ver chincheto Por favor Que estemos grabando esto A las 4 de la mañana No es excusa Para que estés bostezando Como una perra Que no Que no Que vamos a grabar 7 más Oye macho Voy a empezar a matar Bichos de estos ¿Sabes? Para que me den El sol Las almas Que también dan mierdas Joder Yo tengo Tengo 46 Dravite fragment Los Dravite souls ¿Cuántos? ¿Cuántos tienes? 46 ¡Hostia puta! Vente pa' acá He mineado un montón Vente conmigo A TTP ¡Joder! Dame los que vamos a craftearlos A ver Tengo Ahora mismo 5 Dravite block Pues venga Vamos que vamos a craftearlos Ven aquí ¿Cómo? Dravite block ¡No! ¡No! Ven aquí ¿Dónde estás? Aquí A TTP conmigo por favor Toma No tío Toma Toma Todavía lo tengo ¿Por qué lo has transformado Esto en Dravite block tío? Ah no sé Joder macho Porque ahora No sé Yo creo que no se puede Transformar en Dravite fragment No A ver espera La has cagao La has cagao Pero bien ¿Cuántos te he dicho que tenía? Pues son 9,45 Toma Estos son para romperlos Ahí tienes Estos 4 más 1 son para tirarlos ¿Vale? Tíralos Vale, vale, vale Una cosa es que no podemos hacer trampa Y otra cosa es que no Aquí vamos a un crafteo Y vais a poner los chulitos Porque hayamos hecho Coge un poquito de creativo Me jodas que esto es un mundo chiquito Vale, pues tenemos Escúchame 4 Dravite chunks Tenemos Pero como hacen los chunks Pues haciendo como unos pantalones Con las Dravite gems Las Dravite gems Se hacen Poniendo Los Dravites Esto Los Dravites fragment Los tienes que poner Como si hicieras un slab A ver Y te da Dravite gems Y luego la Dravite gems Las pones como Si fueran unos pantalones Y te dan Los Dravites chunks Y la armadura Sabes Se hace Con El Dravite chunk Hola tío Pero cuanto va a hacer falta De eso La Va a hacer falta Me hace falta como 300 O 400 De esos Un huevo va a hacer falta Efectivamente Bueno un huevo Puedo poner ya Si quieres Eh Como se hacía Esperate un momento Como se hace el blaster este Dravite faser Ah vale, vale Es que me quiero hacer Un Dravite faser Que tenemos 4 Los Hostias Chincheto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, 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 ven Ven, ven, ven Veo lo que tengo tío ¿Dónde estás? No te veo Mira, mira lo que tengo ¡Toma! Eh, ¿por qué no funciona? Uy Hostias ¡Toma! ¡Uh! A ver, dame otra vez Te he pumeleado tío Eh, no, no Que esto tiene usos Que le quedan 2997 solo Ah, claro No vayas a gastarlo Oye, que nos vamos a tu canal Chincheta, a tu canal ¡Un abruzo! ¡Hasta luego, Luquis! Nos vemos el lunes Oye, por cierto Esto está a 60 FPS Casi seguro Buen finde, buen finde Sí, yo también De FPS ¡Olé! ¡Chao! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete ¡Yeeh! ¡Ja!